¿Por qué no escuché a mi hija? ¿Por qué no escuché a mis hijos? Cuando me dijeron que no hice algo bien. Cuando un padre hiere el corazón de un niño, el niño no ama menos al padre. El niño se ama menos a él mismo, porque lo que experimenta es rechazo. Este culpar a mi papá es que mi papá no estuvo, es que mi papá no lo hizo bien, ya no es excusa. Ser hombre es aprender a asumir la responsabilidad, quiera o no quiera. Entonces, no basta con pedir perdón, no basta con buscar ayuda. Ahora se necesita la humildad para decir, esto que yo hago está mal, porque hiere, porque lastima. Usted no tiene que estar casado o tener hijos para ser un buen hombre responsable. Jesús no estuvo casado, ni tuvo hijos, pero fue un gran hombre. Bienvenidos al programa de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Yo soy Soco Anfitrión Esteban Pórez y está con nosotros mi papá, director de Enfoque a la Familia para Iberoamérica Sexto Pórez. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Feliz de que nos vemos. Hace días no charlábamos. Sí, probablemente no me han visto. He estado detrás de cámaras trabajando siempre con ustedes. Gracias a todos los que nos dejan comentarios en YouTube, que nos están diciendo que comparten esto en el chat de la familia. Y bueno, en el programa de hoy queremos dos cosas. Número uno, que usted comparta esto con alguien más, pero sobre todo que usted vaya al link del artículo que está en la descripción de este video y haga este mismo ejercicio. Lo que nosotros hacemos es elegir un artículo que está en Enfoque a la Familia.com y lo discutimos como papá e hijo. Y usted lo puede hacer en casa, como esposos, con sus hijos y tener un tiempo de crecer en familia. Bueno, ¿cuál es el artículo que escogimos hoy? El artículo que escogimos hoy se llama Un hombre contra cultura. Este artículo lo escribí en función de un libro que se escribió para hombres que estamos publicando en Enfoque a la Familia. Y tiene como meta el artículo hacer una reflexión sobre la importancia del hombre en la familia. ¿Qué nos pasó a los hombres? ¿Por qué hoy surge un movimiento tan fuerte para apoyar a la mujer? ¿Y dónde quedó el hombre? El hombre se fue debilitando porque en lugar de buscar superarse, trabajar duro, muchas veces vendió sus valores por el placer, por la irresponsabilidad, abandonó la familia en un alto porcentaje. Eso debilitó la imagen del hombre en la familia. Comienzo el artículo con una pregunta importante. ¿Cómo ser el líder que mi familia necesita? Y lo que pretende el artículo es volver a posicionar el hombre en la responsabilidad que Dios le dio. Es decir, que es irrenunciable. No se puede renunciar. Lo podemos ver en el Jardín del Edén. ¿Quién pecó primero, Adán o Eva? ¿Quién pecó primero? Sí. La persona normal diría Eva. Claro. Pero hablamos también de Adán. Porque Adán tuvo que estar pendiente de velar cómo está su familia. Exactamente. Entonces, muy bien el enfoque que estás haciendo. Los dos pecaron primero. Eva, porque comió, porque escuchó el mensaje equivocado, porque se dejó engañar. Y el hombre que estaba presente hizo silencio, fue indiferente, fue irresponsable en asumir su responsabilidad de conducir a su esposa. Y a quién le pide cuentas Dios, a ella o a él. Adán. Y siempre le pedirá cuentas al hombre, porque el hombre Dios lo puso para liderar su familia. Y aquí hay que trabajar el término, porque muchas veces lo ligamos a machismo. Y liderar no es imponerse, no es golpear, no es subyugar, no es anular. Liderar Jesús lo define como servir. Lo define como lavar los pies de los suyos. Jesús dijo, cualquiera de ustedes que quiera ser grande, tiene que servir a los demás. Y filipenses nos ponen a perspectiva. Dios nos dio ejemplo, porque siendo en forma de Dios, Jesús se despojó a sí mismo de todos los privilegios para tomar forma de hombre. Y estando en condición de hombre, se humilló hasta lo sumo y sirvió a la humanidad. Por lo tanto, nosotros los hombres tenemos una responsabilidad que es ineludible. Y esta reflexión que hago en este artículo, un hombre contra cultura, es poder analizar que nosotros podemos ir contra la cultura. Mientras algunos se van a la aventura sexual, lo cual no les da futuro, ni realización, ni plenitud, ni llenura, ni gozo, usted puede correr a su casa a ser fiel. Mientras segundo, algunos se van hacia los placeres de este mundo, usted puede correr a ser fiel a su hogar y puede tener propósito, sentido de destino, sentido de realización, plenitud, llenura y al mismo tiempo va construyendo un legado. Yo estaba leyendo hace un tiempo Génesis, Éxodo y vi y quería preguntarte hace tiempo, yo dijo, ¿qué es este desorden de familias? O sea, claramente nosotros caemos en pecado. Adán dice, es culpa de la mujer que me diste, ¿verdad? Todo el mundo comienza a apuntar, no sé si los más jóvenes entenderán un meme de Spider-Man que sale como un Spider-Man señalando al otro y todo, diciendo que es culpa de todos, el hombre comienza a culpar a su esposa, eventualmente uno ve escenas muy tristes con Abraham, que medio miente de que su esposa no es su esposa, eventualmente hay hombres que uno dice, ¿cómo es esto que hay un hijo favorito? Que la mamá y el papá dicen, vamos a bendecir a nuestros hijos y están hablando de Jacob y Esaú y entonces bendecimos a Jacob y yo digo, un momento, ¿dónde está ese rol del hombre que está buscando el corazón de Dios? Como lo estás diciendo, liderar es servir, pero sobre todo también es buscar la visión de Dios para su familia, en cómo liderarla y yo veo eso desde el inicio y yo digo, ¿cómo surge un ministerio como Enfoque a la Familia? Viendo tantas familias con tantos problemas desde el Génesis, ¿cómo logramos redimir esto? Yo leía algunas de las estadísticas o las cosas que surgen cuando un padre no está presente, cuando un hombre no está haciendo su rol. Por ejemplo, usted puede visitar enfoquelafamilia.com y colocar en el buscador un nombre contracultura y ahí va a ver, por ejemplo, la falta de la figura paterna, ¿qué hacen las hijas? Se relaciona con un aumento en las posibilidades de embarazos tempranos no deseados, divorcios y baja autoestima, además de abuso de drogas y alcohol. En los hijos, la falta de figura paterna los hace más vulnerables que las niñas y tiene más riesgo de experimentar el fracaso escolar, la falta de control y agresividad. Yo veo esto y yo digo, es lo mismo que viene ocurriendo en el del Génesis. Entonces, un hombre puede decir, yo no tuve esto, yo no he sido buen padre porque yo no tuve un buen padre. Lo mismo pudieron haber dicho algunos de Génesis, como mi papá no hizo estas cosas bien, mi papá y mi mamá siempre tenían discusiones, el hombre no estuvo haciendo un rol correcto. Todos siempre podemos culpar a alguien antes. ¿Cómo es que eso se detiene? ¿Cómo se hace un cambio a que haya un hombre nuevo y redimido? Por supuesto, no hay hombre perfecto, eso está en Cristo Jesús, nada más. Pero ¿cómo se reíme un hombre? Porque yo digo, lo veo en Génesis, yo digo, qué difícil es estar viendo eso y decir, yo puedo hacerlo mejor. Son los hombres de la Biblia. Bueno, en el caso de la cronología que hiciste de varios personajes bíblicos, evidencia que todos nosotros estamos expuestos al error. Por ejemplo, Abraham negó a Sara dos veces por temor. El temor lo condujo a mentir. Y como bien dijiste, una mentira media, porque Sara era media hermana de Abraham. Entonces, era mi hermana, pero sobre todo era mi esposa. Isaac tuvo un hijo favorito y eso trajo rivalidad entre los hermanos. Lo que nos está diciendo la narrativa bíblica es que no todos nos equivocamos. No hay persona, persona perfecta. Eso, eso está claro. Pero al mismo tiempo, estos personajes fueron patriarcas. Llevaron sobre sus lomos la construcción de una historia y asumieron la responsabilidad de sus actos. En comparación con el principio de Génesis, donde Adán trata de disculparse sobre los hombros de la mujer. Y Dios dice, no, 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 no. La responsabilidad del hombre es irrenunciable. Yo pediré cuentas a usted por lo que ha hecho. Y usted es el responsable de su familia. Entonces, uno tiene que entender que hay una responsabilidad que es ineludible. La responsabilidad de liderar nuestro hogar, la responsabilidad de servir a nuestro hogar, la responsabilidad de hacer crecer a nuestro cónyuge. Porque dice la Escritura que yo me presento a mí mismo una esposa pura y sin mancha. Yo me la presento y la cultivo con mis palabras, con mi forma de amarla, por mi manera de tratarla. Bueno, esto significa que una actitud de madurez es asumir mi responsabilidad. El otro elemento que has mencionado en tus comentarios es cómo corto esto para que no se repita. Entonces, encontramos que los errores en la Biblia de padres a hijos se van repitiendo. Y esto requiere que yo asuma conciencia de los errores que cometieron mis padres para no repetirlos. Número uno. Número dos. Perdonar a mis padres por los errores que cometieron. Y número tres. Tengo que preguntarle a Dios y a la Biblia cuál es la actitud correcta que yo debo de asumir para poder interiorizar la actitud correcta. Por ejemplo, no pueden haber hijos favoritos. No, es que antes el hijo favorito era el mayor, el primogénito. El primogénito le tocaba una doble porción. Sí. Juntamente con eso había una doble responsabilidad, lo cual tenía un elemento de protección también o de sucesión. Entonces, siempre hay una justificación, pero ¿es correcto? No. O bien, entre un hombre y una mujer, el hijo favorito, el hombre. No, no puede ser. Y esto tiene que terminarse en medio de nosotros. El Nuevo Testamento nos dice ya no hay hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre. Delante de Dios somos iguales. El valor que tenemos es tratar con respeto. Y aún nos dice Pablo, no provoquemos a ir a nuestros hijos. ¿Cómo? Tratando de manera diferente o teniendo un hijo favorito o teniendo favoritismos. O siendo infiel. O siendo infiel. Por eso surge un nuevo hombre que lidera cuando vuelve su corazón a casa, cuando reconoce que su responsabilidad es edificar cada miembro de la familia, cuando el hombre se involucra en la crianza de sus hijos. Una de las cosas que yo disfruto es verlos a ustedes como padres involucrados en la crianza de sus hijos y ver la ilusión con la que ustedes regresan a casa, ver la ilusión con la que ustedes tratan a las niñas. Y esto me llena de ilusión, de alegría. Eso trae realización. Eso trae eso trae la manifestación de un hombre que conduce a la siguiente generación al destino correcto. Cuando ustedes aman, cuando vos amas a Eva y a Zoe, cuando cuidas a Eva y a Zoe, cuando jugas con Eva y con Zoe, cuando te entregas a ellas, cuando le modelas lo que es un hombre, ellas crecen aceptadas, con amor propio, con seguridad. Y buscarán en el futuro una relación matrimonial que tenga similitud con lo que han vivido. Entonces uno tiene que cortar la herencia de dolor, tiene que interiorizar el modelo correcto, tiene que pedir a Dios que sane nuestro corazón de todas aquellas cosas que nos han herido y que nos han lastimado. Si yo no lo sano, voy a tender a repetir la historia. Estás hablando varias cosas y quiero apoyarme en eso último que dijiste. Sanar la historia para muchos hombres es ir a buscar ayuda y es de las cosas más difíciles, estereotipa, estereotípicamente hablando, para un hombre hacer. Es como, ¿cómo voy a pedir ayuda yo? Bueno, pero introdujiste bien el programa, Jesús mismo tomó una condición de humildad para poder servir. Nosotros como cristianos tenemos que vestirnos, revestirnos de esta humildad de Cristo y buscar ayuda. ¿Por qué? Porque sanar un legado de dolor, este culpar a mi papá, es que mi papá no estuvo, es que mi papá no lo hizo bien, ya no es excusa. Ser hombre es aprender a asumir la responsabilidad, quiera o no quiera. Glenn Stanton, uno de nuestros estudiosos acá en Centro de Estudios para la Familia, de Enfoque a la Familia, él explicaba algo que ocurrió en un tiroteo que hubo en Las Vegas hace un tiempo. Y él dice que cuando, a nivel estudio del ser humano, comportamiento del ser humano, cuando hay un tiroteo, ¿qué ocurrió generalmente en las tomas de video? Los hombres corrían hacia el peligro y las mujeres corrían fuera del peligro para llevar a otras personas y menores que eran vulnerables fuera del peligro. ¿Qué estaba ocurriendo ahí? El hombre tenía una responsabilidad física de ir a proteger y naturalmente está como sembrado en nosotros. Teníamos cierta fortaleza física y biológica, una diferencia de la mujer, eso está claro. Hay cosas que las mujeres pueden hacer que los hombres no pueden hacer, hay cosas que los hombres pueden hacer que la mujer no puede hacer. Y eso me llamó la atención, porque muchos entendieron, mi responsabilidad es ir a proteger. Y yo tengo cierta fortaleza física que en caso de que yo tuviera que enfrentarme con peligro, yo estoy dispuesto a dar mi vida por los demás. Cuando yo veo esto y veo a hombres sabios en la Biblia, veo a hombres valientes en la Biblia, son personas que muchas veces pudieron ceder a su carne y dijeron, yo honro al Señor. José es un claro ejemplo de eso. Entonces, retomo, lo primero es tener la humildad de buscar ayuda. Yo recuerdo varios hombres, conversar con varios hombres que estaban llevando un curso prematrimonial y dijeron, mis papás no hicieron nada de esto, pero yo soy el primer hombre de la familia que está llevando un curso prematrimonial. Y yo dije, bien, usted está siendo un hombre responsable por su futura familia. Usted está dedicándole tiempo a su futura esposa y está creciendo usted, viniendo en humildad, sometiendo a ese aprendizaje para ser un hombre más responsable, más dedicado y más servicial. Eso requiere humildad. Lo segundo es entender que yo a veces no quiero hacer lo correcto, pero Dios me va a ayudar a hacer lo correcto. Y es ir a proteger, es ir a servir, es identificarme con el corazón de mi esposa. Para aquellos que están casados, usted no tiene que estar casado, tener hijos para ser un buen hombre responsable. Jesús no estuvo casado, ni tuvo hijos, pero fue un gran hombre. Pablo no tuvo esposa, no tuvo hijos, pero fue un gran hombre. Y eso es algo que yo quiero, por un momento, que ayudes a los hombres a entender que el tema de la masculinidad saludable no solamente se relaciona a si usted tiene esposa o si tiene hijos. Claro. ¿Cómo es que has visto vos, hombres, que vos decís, qué hombre, qué sabio, qué bueno que es, a pesar de no tener esposa o tener como una familia cercana? ¿Cómo has visto a esos hombres desarrollarse en la sociedad? Porque sé que actualmente nos escuchan hombres que dicen, yo no tengo, yo actualmente estoy soltero y quiero ser un hombre de Dios, ¿cómo lo describirías? Filipenses 2, 3 al 7 dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Parece que le está hablando a los hombres, ¿verdad? Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes, considerando a su esposa como mejor que usted. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Así, de esta manera es que nosotros logramos ser hombres. Tenemos que renunciar al orgullo, al machismo. En primer lugar, la humildad de la cual estás hablando, nace de la seguridad de quién soy yo. La inseguridad me hace orgulloso. El orgullo es un disfraz que yo pongo para no exponer mi debilidad. Pero la madurez me lleva a entender que hay cosas que yo no sé ni sabré hasta que no tenga la humildad de exponerme al don de los demás y yo pueda crecer. Este es un principio bíblico del cuerpo. Es decir, el cuerpo, el ser humano, tiene órganos especializados, pero para que su función se dé, depende de otros órganos, de la interacción y de una completa armonía entre todos los órganos para producir vida, para que la sangre fluya, para que todo el componente del cuerpo humano pueda funcionar. Entonces, el ojo es ojo, los pies son pies, las manos son manos, pero yo necesito al pie para caminar, yo necesito el ojo para ver, la cabeza para pensar, el corazón para bombear la sangre y purificar la sangre a todo el cuerpo. Bueno, esa interdependencia nos da un grado natural de humildad y eso es ser parte del cuerpo. Entonces, cuando yo me lleno de orgullo, de arrogancia, porque estoy lleno de complejos y no busco ayuda, me quedo pequeño en áreas donde la única manera de crecer es permitirme que los demás me complementen. Entonces, esa es la riqueza de la madurez. Entonces, la humildad de buscar ayuda solamente evidencia que usted es una persona segura, que usted sabe quién es, en qué es fuerte y qué áreas necesita. Entonces, es necesario permitirnos complementar por los demás. Cada vez que usted diga, no sé cómo resolver esto, tenga la humildad de preguntar a su cónyuge. Ahora yo le pregunto a mis hijos cómo lo hago, cómo lo resuelvo, cómo aprendo, cómo resolvemos esto. Ayer les escribí un email donde estaba hablando de finanzas y les digo, por favor, analicen esto. Es importante. ¿Por qué? Porque el criterio del experto me hace a mí mejor, pero para yo crecer necesito armarme de humildad. Muchas veces, Kellen y yo, yo mismo he ido a buscar ayuda con nuestros consejeros, porque hay áreas en las que no sé cómo hacer. O sea, aunque lo he estudiado, cuando lo enfrento, necesito que alguien me ayude a ordenar mis emociones. El otro elemento de humildad, de expresión de humildad, es la actitud de pedir perdón, me equivoqué. Algunos hombres hablan de que no piden perdón porque lo reflejan como una actitud de debilidad. Y no es cierto. Una persona que se humilla y pide perdón porque se equivocó es fuerte, fuerte en el manejo de sus emociones. Claro en entender que la vida en familia y la tribu tiene que estar sólida y por eso yo pido perdón. Entonces, una expresión de seguridad, de madurez, es tener la humildad de decir, perdón, me equivoqué, lo siento. Y muchas veces yo les he pedido perdón a ustedes. He pedido perdón a Kellen porque me he equivocado. Con culpa o sin culpa, no importa. Una equivocación es hacer algo que hiera o lastime a la otra persona. No es justificarme de por qué lo hice. Es armarme de humildad y decir, perdón, mi amor, lo siento. Y aprender de esto. Un tercer elemento que refleja la humildad y la humildad habla de seguridad, de confianza, de saber quién soy, es que reconociendo que tengo una práctica errada. Por ejemplo, caigo en arranques de ira o reacciono menospreciando a mi cónyuge o a mis hijos o grito cuando estoy enojado. Yo tengo que reconocer que tengo una actitud o un hábito o una costumbre errada. Entonces, me armo de humildad para buscar ayuda y decir cómo modifico esta conducta. Entonces, no basta con pedir perdón. No basta con buscar ayuda. Ahora se necesita la humildad para decir esto que yo hago está mal porque hiere, porque lastima, porque me enferma y enferma a los demás. Entonces, yo tengo que armarme de humildad para acercarme a la Biblia, para pedirle a Dios y para buscar consejo en cómo modificar esta conducta, este arranque de ira, esta actitud burlesca, esta forma de ofender a los demás. ¿De dónde viene eso? ¿Cómo lo acepté? Normalmente son patrones aprendidos que los legitimamos cuando vimos que los demás lo hacían. Y de repente, aunque nos dolió, yo lo legitimé. Entonces, otra expresión de humildad es que yo me dé la oportunidad de modificar la conducta. Todavía recuerdo cuando ustedes eran niños que en algún momento fui consciente que, como todo en la cultura latina, gritábamos. Y yo las llamé a ustedes, les dije, no nos vamos a gritar más entre nosotros. Y les di autoridad a ustedes. Y en algún momento yo los irrespeto. Ustedes tienen el derecho de decirme, papá, nos estás gritando. Y más de una vez ustedes me dijeron, nos estás gritando. Esto significa que uno tiene que reconocer y dar autoridad a la familia para que me corrijan. Porque si yo no cedo esta autoridad a mi familia, yo me encierro en mi posición de autoridad. Y porque yo soy el líder, no admito corrección. No, una expresión de humildad es que mi hijo me diga, papá, me estás gritando. O papá, no me gusta cuando me hablas de esta manera. O me duele cuando me castigas de esa forma y no me gusta. Cuando yo tengo la humildad de escuchar a mi cónyuge, a los que yo amo, wow, yo crezco. Eso no significa debilidad o pérdida de autoridad. Eso significa más bien una autoridad mayor, porque me estoy armando de humildad, para conceder autoridad a las personas que yo amo con tal de traer una mejora en nuestra convivencia. Por eso es fundamental que nosotros entendamos que cuando se dice un hombre de carácter fuerte es un hombre que domina sus emociones. Pero un hombre de carácter débil es un hombre que se rinde frente a sus impulsos emocionales y explota en ira. Un hombre que explota en ira no es fuerte, es débil. Es débil en el manejo de su carácter. Un hombre que explota castigando a su familia con silencios que ignoran a la otra persona, eso no es carácter fuerte. Eso es alguien que se deja manejar por sus bajas pasiones. Entonces yo tengo que reconocer que tengo que entender que debo crecer en el manejo de mis emociones y para lograrlo necesito rendirme a los pies de Cristo, darle mi corazón a Cristo, reconocer mis errores y pedir la ayuda de los demás para que me ayuden a mejorar. Algo que estás hablando es el autocontrol, el dominio propio que es el fruto del espíritu. Y me encanta porque una cualidad de un hombre fuerte es estar relacionado a la capacidad de poder controlar esos impulsos. Me gusta eso de los impulsos porque cuando estaba pensando en mi curso prematrimonial y nuestros consejeros prematrimoniales nos hablaban de la conformación bioquímica que tiene un hombre, es fuerte en testosterona. Y cuando los psicólogos estudian al hombre y ven los niveles de testosterona que tienen comparado a los de la mujer, la testosterona tiene un componente de impulsividad. Entonces cuando hay más peleas o hay más enfrentamientos físicos, ¿quiénes son normalmente? Los hombres. Porque hay un asunto hormonal ocurriendo dentro del hombre que es característico, único dado por Dios. Ahora la testosterona, no podemos decir Dios me dio esto, entonces por eso es que yo soy así. No, es que Dios me dio esto para lograr grandes cosas en la vida, incluidas muchas de esas físicas, para hacerlas al bien. Y estaba pensando en una entrevista que le hicieron, una entrevista en un podcast muy famoso. Una mujer está sentada con un hombre, este hombre exitoso, empresario, tiene cuadritos en la panza. Eso suena malo. Tiene cuadritos, no tiene panza. Es súper fit, es una persona muy estimada por otros hombres y esta mujer le dice, porque usted habla así de acerca de la fidelidad. ¿Cómo es que usted como hombre dice que no puede ser fiel? Y dice, es que nada más no está en mí. Y se excusó en eso. No puedo crecer hacia la fidelidad. La fidelidad no es algo que yo puedo practicar. Tengo demasiado, nada más no quiero. Y ella dijo, pero un hombre se puede caracterizar por el autocontrol, por la capacidad de tener grandes logros. Usted ha hecho mucho con su cuerpo como empresario para hacer todas esas cosas que usted ha logrado, ha requerido determinación, disciplina y autocontrol. ¿Cómo es que usted está diciendo que en esa área usted no puede hacerlo? Y él nada más quiso como apagar la conversación. Dijo, usted es muy molesta de conversar con... Yo le dije, le faltó capacidad de crecimiento. Cuando hablaste de la debilidad, cuando un hombre ve el tema de pedir feedback, retroalimentación o ayuda a su familia, el hombre tiene que dejar de verlo como una señal de debilidad, tiene que verlo como una oportunidad de crecimiento. Y la masculinidad tiene que ver con alto grado de responsabilidad y también tiene que ver con la capacidad y el potencial de crecimiento que usted puede tener. Usted solo puede crecer en tanto usted permita a otros que le ayuden a crecer. Usted puede llegar hasta cierto límite, pero si usted busca esa ayuda de otros, usted va a crecer aún más. Estaba pensando esta semana en que yo acuesto a mi hija mayor, usualmente, mi hija Eva. Yo soy quien le hace la rutina de dormir, le lavo los dientes, la llevo al baño, la visto, le pongo las pijamas y ya luego oramos juntos, ya luego la voy a acostar. Y esa parte quiero apurarme, porque siento que tengo que ir a hacer cosas en la noche. Tengo que ocuparme, quiero estar con mi esposa, soteo algunas quehaceres que hacer desde la casa, voy a trabajar en la noche. Y de ahí mi esposa me dice, ¿por qué acostaste tan rápido a Eva? Eva te llamó varias veces, papá, regresa, papá, hablemos, papá, llévame al baño. Y dice, llévame al baño como cinco veces. Los papás de niños sabrán de qué estoy hablando. ¿Verdad que salen como, quiero agua. Uno sale del cuarto, papá, llévame al baño. Sale del cuarto, papá, me duele un dedo. Sale del cuarto, papá. Y entonces uno regresa N cantidad de veces. Y ella me dijo, ¿vos sabes que lo que ella está buscando es compartir un rato más contigo? ¿Por qué te vas tan rápido si ella lo que está buscando es compartir con vos? Y yo, oh, eso me pegó demasiado. Y yo dije, es cierto, ¿por qué estoy corriendo? Sí, hay momentos donde tal vez tengo que ir a dar una clase, tengo una cita. Esto está bien, hay que hacerlo más rápido. Pero mi esposa me está diciendo, tómese su tiempo para acostar a sus hijas, pero es un tiempo muy valioso. Y yo, como eso que uno dice, mi impulso me dice nada más, no, es que nada más tengo cosas que mi esposa me está dando, me está invitando a conectarme más en casa con mi hija. Eso no es algo a lo que un hombre puede huir o debe huir. Entonces yo dije, ok, mi amor, voy a hacerlo, voy a tratar de hacerlo mejor mañana. ¿Verdad? Eso fue ayer. Ya luego me senté, me tomé mi tiempo y yo dije, qué lindo. Porque le dije a mi hija Eva, ¿querés ir al baño o querés pasar más tiempo con papá? Quiero pasar más tiempo con papá. Bueno, ¿qué quieres hablar? Hablemos un ratito. Todas las luces están apagadas, me contó todo lo que hizo en el día, de nuevo, tal vez lo escuché tres veces, pero eso está bien. Y yo dije, qué lindo es que la esposa le ayude a uno a crecer y como decís, que uno le dé licencia a la familia de uno para hablar a su vida y que uno tenga la oportunidad de crecer. Hay momentos donde yo no lo he hecho bien o por querer salir de paso. Una vez que me rompió el corazón, y esto se lo conté a mis compañeros, es que estábamos entrenando a nuestra niña a poder ir al baño solita y que nos avise, papá, tengo que ir al baño. Y una vez yo nada más quería salir de todo, como de paso, rápido. Y era de noche, yo estaba cansado, mi niña me dice, papá, llévame al baño. Y yo, no, usted no tiene que ir al baño, porque ya la llevé y no fui al baño. Y me dice, papá, de verdad quiero ir al baño. Y en eso yo le dije, ya acuéstese. Y puse su mano sobre su espalda baja y en eso sentí como su pañal se iba calentando. Y ahí dije como, ¿por qué no escuché a mi hija? Y muchos hombres hoy pueden estar viendo este programa, o esposas pueden estar viendo este programa, diciendo, ¿por qué no escuché a mis hijos? Cuando me dijeron que no hice algo bien. Y a mí me rompió el corazón, a pesar de que es algo como uno podría decir trivial, pero yo no quiero crecer. Yo no quiero crecer, no quiero ver a mis hijas crecer y que ellas piensen, que ellas quieren decirme algo y yo no les voy a creer. Y yo le conté a ella a mi esposa y los dos lloramos. Yo dije, alguien podría decir, no importa mucho, es un tema de ir al baño. Sí importa demasiado, porque esos son los patrones que uno va sosteniendo y va creando en el camino. Y luego un día una hija le va a decir, papá, me están haciendo daño en la escuela. No, no pasa nada, como, tengo que irme al trabajo, tengo que irme a hacer algo más. Mi responsabilidad, mi primer ministerio es mi familia. No es mi trabajo, tener trabajo es importante, pero es mi familia, no es mi iglesia, es mi familia. Yo hice pacto con mi esposa, no hice pacto con mi iglesia. Yo hice pacto para cuidar y proteger mi propio hogar. Y sí, después de esa vez, llevo a mi hija tantas veces, necesito ir al baño. Y ya luego lo que me di cuenta es que solo, muchas veces sí iba al baño y otras veces es, solo quiero estar un rato con vos. Y eso requirió comenzar a, de nuevo, aprender qué Dios quiere enseñarme a mí, cómo Él quiere dar fruto en mi vida. Eso se llama dominio propio. Y uno de estos frutos, este fruto está maravilloso porque te va a llevar a crecer en muchas, muchas, muchas maneras. Y yo, yo tengo que decir, mi papá dice como, algunas veces les he alzado la voz, contadas con la mano, menos. ¿Por qué? Porque Él ha desplegado esa capacidad de buscar al Señor y decir como, Dios, cómo me quieres ayudar a crecer. Y Él atiende y Él escucha increíblemente bien. Eso es algo que yo tengo que crecer como hombre. Y a mí me ayuda muchísimo rodearme de hombres que no solamente me inspiren a ser un gran empresario, a tener buenas finanzas y a tener cuadritos en mi estómago. Yo tengo que rodearme de hombres que modelan un buen carácter. Y decir, eso, que ellos me digan, eso que ellos estuvo mal. Tienes que crecer en esto. Y eso es riquísimo. Al final vos decís, qué dicha que tengo amigos así. Qué dicha que busqué hombres así. En la iglesia se encuentran hombres que están en proceso. También se pueden encontrar hombres que están, que son fáciles de quebrar. Esos hombres que estás diciendo, que nada más estallan y gritan y todo. Son hombres, hombres débiles, porque son fáciles de quebrar. Cualquier cosa los quiebra. Pero también en muchas, en las iglesias hay hombres que están buscando el corazón de Dios. Y esos hombres que están buscando el corazón de Dios, como mi papá dice, péguenseles, acérquenseles, invítelos a comer, invítelos a cenar, invítelos a su casa. Uno no puede darse el lujo de decir, esta es mi vida, voy a vivir en el mundo de redes sociales. Voy a nada más aprender a encerrarme en mi burbuja. Como salga esa burbuja, como Dios nos mandó a vivir en comunidad, de hacer parte de una iglesia para que uno crezca. Y uno sea inspirado por otros hombres que buscan el corazón del Señor. Y yo quiero agradecerte a vos porque has sido esa persona que me ha corregido, no solo como mi papá, como mi compañero de trabajo, mi líder. Y yo creo que hoy muchos hombres apreciarían poder tener a alguien así, como hombres busquen. Ahora, hablemos, antes de irnos, a la esposa que dice, yo quiero ayudar a mi esposa a crecer en ese rol lindo, masculino, único que Dios le ha dado a él, sin yo querer tomar como ese rol de él. Porque está esto de como querer cuidar, querer hacerlo por él. Y está bien, pero ¿cómo has visto mujeres en tu vida que inspiran al hombre, inspiran a su esposo o inclusive amigos, a compañeros de trabajo a vivir en ese rol hombre contra cultura? Uno es lindo ver cómo abrís tu corazón, porque todos tenemos que aprender a apreciar. Y si no nos detenemos a llevarla a orinar, a comer, a jugar, no vamos a construir recuerdos. Déjame decirte una frase. Cuando un padre hiere el corazón de un niño, el niño no ama menos al padre. El niño se ama menos a él mismo, porque lo que experimenta es rechazo. Y esto, lo que nos está diciendo es que la capacidad que Dios puso en los niños de amar es inagotable. Tan inagotable que a pesar de que nosotros hayamos fallado, no dejan de amarnos. Nos extrañan, nos piden, vuelven a insistir, pero generamos heridas en ellos que les lastiman al crecer. Porque vieron un rechazo como yo no lo merezco o yo soy culpable. Y esto nos pone en la perspectiva de que Dios nos puso esta capacidad de amar, pero también nos da el privilegio de sanar, de pedir perdón. ¿Cómo una esposa puede ayudar al hombre de la casa a crecer? Respételo, trátelo como un hombre, trátelo como a un adulto. No lo trate como a un niño, no le dé órdenes. No le pregunte si ya orinó antes de salir de la casa. Es un hombre. No le esté diciendo cómo vestirse o cómo no vestirse. De sugerencias, consulte, pregunte. Aunque en algún momento él tenga actitudes infantiles o irresponsables, ustedes no caigan a trampa de verlo como él mismo se está viendo en esos momentos. En el fondo, todo hombre quiere verse como un hombre adulto y maduro. Y déjeme terminar este comentario con esta frase. La persona tiende a tratarse a sí mismo como los demás le miran. Entonces, como tú me lo estás diciendo constantemente, así yo me miro. Dímelo bien. Dime que valgo, que soy un buen hombre, que soy responsable, que yo puedo hacerlo, que saldré adelante, que tengo la admiración tuya, que tengo el respeto tuyo, que me respetas. Porque la cercanía evidencia nuestras debilidades o nuestras imperfecciones. Y la tendencia humana es resaltar las imperfecciones, aunque sean pocas, y menospreciar las virtudes. Lo que estamos sugeriendo es, admira virtudes, resalte virtudes. Aún virtudes que el hombre de la casa no ha logrado descubrir en él mismo. Si usted trata a su hombre como lo que es, como lo diseñó Dios, él tenderá a comportarse así. En el libro de Jueces, capítulo 6, el ángel aparece a Gedeón y le dice, varón esforzado y valiente, ve con esta tu fuerza y libera al pueblo de Israel. Él responde desde su complejo y desde su miedo y dice, soy el menor de mi casa, soy de una tribu pobre, tengo miedo. Lo que está diciendo es, eso normalmente le pasa a las familias ricas, eso le pasa normalmente al hijo mayor, pero no al hijo menor. El ángel no cambia su discurso y lo afirma, lo sigue viendo como el cielo lo ve. Eres un hombre esforzado y valiente. He sido enviado para decirte que tú eres el que va a liderar al pueblo de Israel. Lo que estoy tratando de decir es, hable como un mensajero de Dios al hombre de la casa. Afírmelo, empodérelo, ayúdelo. Cuéntele cuando él hace algo que a usted le duele. Díjaselo en el tono correcto, me duele mi amor. Cuando te enojas de esa manera o me gritas de esa manera o los niños te tienen miedo, no es respeto, es miedo y hay que cambiarlo. Hágalo en ese tono. Esto nos permite a nosotros asumir mejor nuestra actitud. Y quiero decirle, usted se enamoró de un hombre, un hombre que admira, que respeta, que ama. Vuelva a recobrar esa admiración por el hombre de quien usted se enamoró. Y yo estoy seguro que Dios utilizará su corazón para ministrar al hombre de la casa. Dos cosas. Mujeres, compartan este mensaje con otras mujeres que necesitan verse inspiradas y con otros hombres que quieren hacer estas cosas mejor. Lo que hemos compartido. Se lo dicen dos hombres imperfectos, pero cuando hablamos y leemos de esto y conversamos de esto en casa, crecemos. Pues comparta este video en el chat de la familia. Número dos, suscríbase para recibir más mensajes como estos. De verdad apreciamos que se suscriban. Y esto le va a decidir a YouTube que usted quiere ver más mensajes como estos que sabemos que le van a ayudar a crecer así como nos está ayudando a nosotros a crecer. En la descripción de abajo les estamos dejando el link al artículo que hemos estado discutiendo y también hay otros recursos que ustedes le pueden bendecir. Si usted es hombre, papá, tenemos un curso que se llama La Poderosa Influencia de Papá. Es un estudio bíblico que hace mi papá sobre cómo crecer en el arte de la paternidad y muchas cosas que yo he aprendido sobre la paternidad, hacerlas bien, los he aprendido en este curso con él. Incluye una guía al participante. Usted puede reunirse con otros hombres y llevar este curso. Entonces, hombres, vayan al link que está en la descripción. Inscríbanse a este curso. Pueden verlo dentro de nuestras plataformas. Y papi, gracias por este ratito. Gracias a vos por ser sensible, por ser un buen hombre, un buen esposo y un buen padre. Y gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Hoy me he emocionado escuchando a mi hijo. Gracias por estar con nosotros. Se despide Esteban Porras. Enfoque a la familia, donde ayudamos a las familias a mejorar.